El uso de fondos de la compañía para pagar a un empresario. Un empresario saudita que lo habría ayudado a resolver problemas financieros, dijeron dos fuentes de la compañía. Los fiscales de Tokio arrestaron a Gons por tercera vez el viernes, acusándolo de un agravado abuso de confianza en la transferencia de pérdidas personales por inversiones al fabricante de automóviles. Te puede interesar. Interesar, empresarios de la Xcaltecas, dueños de la aeronave donde viajaba Marta Erika y Moreno Valen su acusación, los fiscales dijeron que... Creen que alrededor de octubre de 2008, Gons estaba tratando de lidiar con pérdidas por 16,6 millones de dólares por... Un contrato de swap con un banco que no se mencionó, una persona ayudó a organizar una nota de crédito para... Gons y una compañía dirigida por esa persona recibió más tarde 14,7 millones de dólares en fondos de Nissan en... Cuatro cuotas entre 2009 y 2012, según el comunicado, y agregó que los pagos se realizaron en interés de Gons. Y esa persona, al hacer eso, Gons, se comportó de una manera que violó la confianza e infligió daños en... La propiedad de Nissan según las fuentes de Nissan, que tienen conocimiento de la investigación de la compañía sobre su exjefe. La persona que ayudó a Gons es Khaled al-Yufali, vicepresidente de uno de los mayores conglomerados de Arabia Saudita, ea... Yufalian Brothers, y miembro del directorio de la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita. Te puede interesar, no nos vamos... A quedar con la duda, dice Javier Lozano tras muerte de funcionarios también es dueño mayoritario de una compañía llamada Aldajana... Que posee la mitad de la empresa conjunta regional Nissan Golf, mientras que la otra mitad está en manos de... Una unidad de propiedad total de Nissan Motor. Sheikh Khaled y Ufali no hizo comentarios sobre el asunto, de acuerdo a... Una declaración enviada por correo electrónico desde... A. Yufali and Brothers. El abogado de Gons en Tokio, Motonari Otsuru. No estaba disponible para hacer comentarios, dijo una persona que contestó el teléfono en su despacho. Un representante de la... Familia Gons no quiso hacer comentarios. ¡Suscríbete al canal!